¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luini Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luini Corporan App, turísima. Hay una publicación que hicieron de las comunicadoras. Ay, mi madre. Déjame buscarlo bien, porque no quiero... Aquí es el nuevo diario. Ajá, si me pueden mandar el link. Claro, aquí el nuevo diario publicó lo siguiente. Ajá, que eso está sumamente interesante. Dice así, vamos a leerlo. La comunicación dominicana de Speedium 2023, deplorable. Ay, no. Sí, y en la portada colocan en ese titular, Amelia Alcántara, Pacha, Sandra Berrocal y Nelfa Núñez y un micrófono detrás. Wow, una fuerte de eso. Deplorable, según este periódico. Y Amelia Alcántara le comentó, más baja la calidad tienen ustedes que publican todo y le dan seguimiento a cosas que no aportan, según ustedes, por los malditos views. Entonces, ¿quiénes son los que están mal? Bye. Le pone Nelfa Núñez. Para mí el nuevo diario es más deplorable. Ver como un medio como ustedes, el cual se supone que respeto y conociendo mi trayectoria y el norte que tengo dentro de los medios e historia, me coloquen dentro del montón por situaciones que no he creado yo. Me da esta vergüenza. Por eso es que la tienen ahí, por querer siempre decir que el montón y el montón. Por eso es que la tienen ahí. ¿Y quién es ella? ¿Qué se cree ella? ¿Quién? Nelfa. Pero una pregunta. Ella se encarga, ella siempre quiere que el montón, que el montón, que el montón y no hace nada para que... Moisés. Que estoy como tirón, como dice, lee el encabezado de lo que ellos ponen. Exacto. El mensaje está un poco fuerte. Dice, ha sido muy notoria la baja calidad de educación, información y entretenimiento que proyectan más del 80% de los espacios de comunicación transmitidos en diferentes plataformas. Tanto la televisión, la radio y programas digitales dominicanos han descuidado su contenido por dejarse arrastrar del delicioso pastel monetario que brindan los streaming, principalmente en YouTube. Producto de esto, los medios prefieren tener en sus parrillas a muchos individuos con síndrome de ser, entre comillas, famosos y sin ningún concepto o preparación. Que a través de las redes sociales hay incursionado en la materia ganando una fuerte notoriedad. Yo estoy de acuerdo entonces con Amelia. El nuevo diario, con todo el respeto que me merece, usted está buscando view sonido con esa publicación. Nelfa no va ahí. O sea, me estoy refiriendo al comentario de ella. Pero ella, su actitud, su forma de responder. ¡Qué montón! ¿Cuál es la necesidad de tú para defenderte tú siempre tienes que estar metiendo al bollo a los otros? Porque mira, para que tú veas, ella salió de donde el pacha y ella ni siquiera está salvando al pacha. Y está diciendo que le da el montón. Es verdad que el pacha es un rastrero y que habla mucho disparate y que ha dañado parte de su carrera. Pero, o sea, que el montón. Y si a eso vamos, el nuevo diario se hace... ¿Tú no saliste de donde el pacha también? Sí, ¿y qué? No, le dijiste rastrero. ¿Y qué? ¿Y porque yo salga de allá, él no es un rastrero? Bueno, pues ella tampoco debe de cuidarla, porque tú no lo cuidaste. Pero, mi amor, no fue a mí que me pusieron ahí. Tú tienes que escuchar bien. Ay, me encanta. Son el tiempo de escuchar bien para que sepan. No, 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 yo sé, pero es por el comentario que tú estás cuestionándola a ella. Sí, pero en este caso no soy yo. Ahí yo no estoy ahí. Ok, ok. Y con relación al nuevo diario, que respeto muchos periodistas que están ahí, a su director y a todos los ejecutivos, pero entonces contribuyan ustedes a que el deterioro... Pero déjate lo demás, hablen, tú estás como que tú te la has portado. Claro, tú tienes un problema grande, tú nada más quieres hablar tú y que el otro no hable. Pero eso te digo yo a ti, ellos no han hablado del tema. Yo estoy opinando, tú me das un turno, me dejas hablar y deja que los demás se expresen. Ay, no, no. Ahí la noticia. Habló. Y volvió y habló. Mira, pregúntale a la Piri. Ah, pero de los videos de YouTube que tú hablas, vuelve y habla y habla de nuevo. Ok, ahora, opinen ustedes de eso. Me hacen un vestido, vaya bien. Ok, va. Déjame terminar. Entonces, claro, porque tú me interrumpes. Ay, Dios mío. Entonces, si ustedes hacen esa crítica, no se hagan eco de las figuras que ustedes están criticando. Porque bastante ustedes buscan ese streaming también en su Instagram, sus redes sociales y tu canal de YouTube para mantener el tráfico en sus plataformas digitales. La persona que elaboró ese artículo, no sé quién es, no leí el titular del artículo. Si es quien yo estoy pensando. No, no, exacto. Por eso quiero escuchar. No, dime el nombre. Porque yo quiero... Espérate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Enrique! ¡Ay, Dios! ¡Enrique Medina! Entró mal entonces. ¿Medina? Sí. ¿Enrique Medina? Enrique Medina. ¡Enrique Medina! ¡Ah, pero claro! Déjame llamarlo. Es verdad. Déjame llamarlo. Espérate. Él es el nuevo editor de espectáculos del nuevo diario. Pero felicidad, Enrique, mi hermano. Mucha admiración. Un trabajo excelente. Espérate. Yo lo voy a llamar. Bueno. Pero entonces él no debió poner el Pachay ahí porque Pachay ha aliado al edificio rojo. Abre a Meli y su amiga también. Uh-huh. Él no te lo va a coger porque Enrique te escuchando. Enrique. Mira, mira. Hola, ¿cómo estás? Discúlpame. Estás al aire en Fogarate Radio. ¿Puedes aceptar esta llamada al aire en Fogarate? Ahora mismo estoy en el periódico. Sí. Pero es sobre eso mismo, sobre el periódico, para cuestionarte sobre esta noticia que ha causado revuelo, donde ustedes, como medio de comunicación, dicen que la comunicación dominicana despide un 2023 deplorable. Con la portada de Amelia Alcántara, Pachá, Sandra Berrocal y Nelfa Núñez. Sí, sí. Yo hice ese escrito. ¿Y tú no crees que un poquito doble moral de tu parte, cuestionar lo que ustedes mismos se hacen eco en el nuevo diario, con las figuras que ustedes están criticando? Bueno, yo tengo tres días que llegué al periódico nuevo diario, estoy implementando una nueva temática de trabajo. Entonces, esa pregunta no se va a decirte porque no tengo el background realmente de cómo han sido las cosas anteriormente. Enrique, Verónica por aquí, tengo entendido que fuiste tú que hiciste este contenido. ¿En qué tú te basaste para decir que así terminó la comunicación en este año, de forma deplorable? Con esos comunicadores, ¿en qué te basaste? Bueno, un ejemplo, recientemente el caso de Sandra y Calorito, ¿me entiendes? O sea, tirar a través de los medios de comunicación situaciones personales, cuando con una llamada eso se puede resolver, ¿tú me entiendes? En base a eso que me refiero. ¿Y con Amelia? También como figuras que no tienen ningún tipo de preparación en los medios, solamente por ser famosos en redes sociales, los contratan para dar view sin cuidar la integridad de lo que es el emisor y el receptor. Enrique, ¿y tú dices que Nelfa no tiene preparación? No, 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 no. En cuanto a esa partecita, no es que no tiene preparación. Mira, eso fue algo directamente de diseño que tomaron la fotografía. ¿Y por qué no está Carobrito ahí? ¡Qué bárbaro! ¡De diseño! Te preguntan, Enrique, aquí, Lapirique, ¿por qué no está Carobrito en la portada? Debió, debió estar, debió estar. Ok, Enrique, si en la portada tú tuvieras que armarla tú y no el diseñador, porque tú creo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Enrique! Creo que todo tiene que pasar por tu aprobación. Enrique, creo que todo, como tú eres el encargado de ese apartado del periódico, no creo que eso saliera sin tu aprobación, aunque te quieras escudar con eso. Yo envié varias figuras, de las toques se colocaron, la quiero y la adoro, y es mi hermana y sabe, ella sabe que yo siempre voy a estar disponible para hacer cualquier tipo de negocio con Mella, porque lo hemos hecho, pero, coño, la manera un poquito arbitraria y deslinguada, que a veces mi hermana y querida Mella dice las cosas, tú sabes. Yo personalmente mandé a poner la foto de ella, la de Pachá, ¿tú me entiendes? ¿La de Sandro también tú la mandaste? ¿Eh? ¿La de Sandro también? Realmente somos un equipo y lo consensuamos a predilección, como que coño. ¿A quién más cogería? ¿Quiénes estaban ahí dentro de ese combo y nada más se lesionaron a estas que están en la portada? ¿Quién es más? Estaba Vitaly, Vitaly estaba ahí, tú me entiendes. ¿Por qué no la pusiste? ¿Quién es más? ¿Por qué no la pusiste? Error de diseño. Sí, porque te digo, ya era una cuestión de diagramación, no mía. Ah, y casualidad también que ni Vitaly ni Caro. Enrique, ya Enrique. Mira, Pachá, yo lo quiero y la gloria de nosotros, imagínate. Sí, pero no está allá, ya. Un abrazo, Enrique. Felicidades por tu nueva posición y esperamos que gente joven como tú a UPE y le, en vez de quizás poner este tipo de cosas, proclame y le dé aliento a los nuevos comunicadores que están en el medio. Pero no de esa forma. No, por eso, porque el mensaje, al final entraste bien porque teníamos mucho que no hablábamos del nuevo diario. Oye, que entró bien. Él está diciendo que él entró bien porque hizo un disparate. No, 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 porque eso es lo que él quería. Él quería los números, felicidades. Pero hay que ver, y tú, y tú, le causas problemas a eso. Sí, vámonos. Él tiene que, mira, le causas problemas a eso. No, pero tomó la llamada, estaba ocupado y sacó en su tiempo. Sí, le agradezco que tomara la llamada. Señores, Enrique Medina es uno de los periodistas más duros que yo conozco. Es muy bueno. Todo eso, él lo hizo elaboradamente meditado. Él meditó todo, punto por punto. Y lo diseñó, pero es que hay un equipo que van a... Eso fuiste tú, Enrique. Yo lo que estaba pensando era, ¿por qué no sería más fácil él entrando con pie derecho resaltar los comunicadores que han hecho buen trabajo en este 2023? Porque no lo comparten. Porque no lo comparten. Entonces, él quería buscar eso. Él quería buscar su número. Pero precisamente enemigos del edificio rojo. Sí, claro. ¿Qué fue? Claro, porque a Nelfo la odian ahí. No, no, espera. A Amelia la odian un poco. Y el Pacha como le dieron de samba este fin de año. Y casualmente no sale caro grito en la portada. Pero sí, Sandra. No, no. Y pusieron a Sandra antes de que entre ahora. Miren, dejen el chisme. Producción me apunta que apartémonos de ese listado. Vamos a la mesa caliente ahora. No, óyeme, óyeme. Cada uno va a dar sus deseos de año nuevo. Me encanta. Coño, otra vez. ¿Y cuántas deseas? Pero es la buena producción que te lo di. Feliz año para todos. Amor para todo el mundo y ya. Gracias por apoyar. 2024. Bye, bye.